...de la Constitución, ellos están en todo el derecho de petición y la Honorable Corte de Apelaciones nombrada para conocer de estos casos sería la que se estaría pronunciando al respecto. El caso se regresó al juez natural, que es quien emitió la resolución recurrida, por lo tanto, siguiendo ese procedimiento y de acuerdo a la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones, tendría que remitirse el expediente al juez de letras que ha estado instruyendo las causas, porque la resolución es clara en el sentido de que subsisten los requerimientos presentados en contra de los otros co-imputados que aparecen en los requerimientos. Los dos expedientes de las causas instruidas contra el expresidente Zelaya Rosales, pero recuerde que hay cuatro personas más como co-imputados, por lo tanto, debe de continuárseles el procedimiento en el estado en que estaba anteriormente. No, acuérdense que quien emite la resolución es la Honorable Corte Especial de Apelaciones, por lo tanto, es válido que ellos hayan presentado su inquietud ante ellos, pero en su momento será la Corte la que se pronunciará si es procedente o no la petición que han hecho los defensores de los otros co-imputados. Bueno, ahorita quien está conociendo de las causas o quien emitió la última resolución en estos expedientes es la Corte Especial de Apelaciones y se han remitido los expedientes al juez natural para que proceda conforme a la resolución que él había emitido anteriormente.